Bienvenidos al informativo IDGTV. La Unión Europea ha multado a 7 fabricantes de tubos de rayos catódicos por pactar los precios de sus productos. Estos fabricantes tendrán que abonar 1.470 millones de euros. Las autoridades antimonopolio europeas consideran que los tubos catódicos que se emplean en la fabricación de pantallas de televisores y de monitores para ordenadores representan entre el 50 y el 70% del precio de una pantalla. La investigación concluye que LG Electronics, Philips, Samsung, Toshiba, Technicolor, Panasonic y MT Picture Display trabajaron de manera conjunta para compartir el mercado de CRTs, tubos de rayos catódicos por sus siglas en inglés, asignar clientes, fijar precios, controlar la producción y compartir información comercial sensible limitando la libre competencia. Cisco actualizará la red IP de próxima generación de Telefónica. Esta mejora está destinada a ofrecer una mayor capacidad a la red necesaria para responder a las necesidades de los clientes de la operadora a nivel global. El proyecto de Internet de Nueva Generación se basa en el despliegue de los routers de las familias Cisco CRS3 y ASR9000 con soporte para IPv6. La red telefónica conecta más de 100 ubicaciones en más de 60 ciudades y 40 países, incluyendo las principales ciudades de Europa, Latinoamérica, Estados Unidos y Asia. Crecen las previsiones de ventas de dispositivos móviles como tablets y smartphones. Respecto a los tablets, IDC ha revisado por tercera vez este año sus previsiones de venta. La consultora fija en 122 millones de unidades los que se venderán en este 2012. Los nuevos lanzamientos de tablets Android y la robusta demanda del nuevo iPad mini serían los impulsiones de consumo de este tipo de equipos. Respecto al mercado de smartphones, IDC prevé que supere los 224 millones de unidades vendidas en el último trimestre, impulsado en gran parte por la demanda de terminales de gama alta por parte de los consumidores. De cumplirse este pronóstico, las ventas de smartphones alcanzarán los 717 millones y medio de unidades en 2012, un 45% más que el año anterior. Android será la plataforma más solicitada, si bien las cifras de ventas del iPhone no son nada desdeñables. Según los analistas, Apple podría vender en este trimestre 53 millones de smartphones gracias a la llegada del iPhone 5 a más países, próximamente llegará a China, y a la buena marcha de las ventas de modelos anteriores como el iPhone 4 y el 4S. LG por su parte ha anunciado que las ventas de sus smartphones Optimus L Series han superado la marca de los 10 millones de unidades vendidas. Y ya de cara a registrar ventas el próximo año, Nokia acaba de anunciar la llegada de un nuevo modelo de Lumia con Windows Phone 8, el Lumia 620. El Lumia 620 es un modelo más compacto y manejable con procesador Snapdragon S4 de doble núcleo a 1 GHz de velocidad y 512 MB de memoria RAM más 8 de memoria interna. Nokia ofrece además 7 GB de almacenamiento adicional en la nube con SkyDrive. El precio del Lumia 620 libre es de 269 euros y previsiblemente podrá comprarse con las principales operadoras españolas a partir de la segunda quincena de enero. También Sony pone en el mercado un nuevo terminal, se trata del smartphone Xperia E, disponible en dos versiones, Single SIM o Dual SIM y con Android 4.1 como sistema operativo. IRIM ha lanzado BlackBerry 10 Ready, un programa para los clientes corporativos de BlackBerry que quédese en preparar sus entornos de trabajo para el lanzamiento de BlackBerry 10 y BlackBerry Enterprise Service 10 el 30 de enero de 2013. Los clientes corporativos de BlackBerry con servicio de soporte técnico avanzado podrán instalar la solución BlackBerry Mobile Fusion que será sustituida por BlackBerry Enterprise Service 10 y tras superar un curso de formación online, específico recibirán un terminal BlackBerry 10 de forma gratuita para su empresa. Aunque las empresas son cada vez más conscientes de la necesidad de proteger los datos confidenciales de clientes y empleados, aún queda mucha otra información en la empresa como propiedad intelectual y secretos corporativos cuya salvaguarda no se considera tan importante y cuya filtración o pérdida podría tener graves consecuencias. Un grupo de entidades expertas en gestión de la información, entre las que figuran PricewaterhouseCoopers, el Instituto de Empresa, RIM, la Sociedad de Gestión de la Información de los Datos y la firma Iron Mountain han desarrollado el concepto de responsabilidad corporativa de la información. Hoy tenemos en IDGTV a Álvaro Arenas, profesor del Área de Sistemas y Tecnologías de la Información del IE Business School y a Ignacio Chico, director general de Iron Mountain en España, para hablar de este concepto de responsabilidad corporativa de la información. A ver, un término muy conocido en las empresas es la responsabilidad social que tienen las empresas, todo lo que es la ecología, etc. Pero la información se ha vuelto un activo importantísimo y la idea de la responsabilidad corporativa es que las empresas deben cuidar la información y protegerla y tener en cuenta todo lo que es la legislación y todas las obligaciones que tienen, tener en cuenta todos los posibles riesgos que tienen cuando manipulan la información. Muchas empresas lo están siguiendo, es un término que cada vez está creciendo y se está teniendo en cuenta, pero nos falta todavía mucho más por hacer, un poco más educar, educar no solamente a los usuarios finales, a nuestros empleados, a nuestros clientes, pero también a nivel de dirección de las empresas, ser consciente de la responsabilidad que hay en el manejo de la información. ¿De qué manera pueden ser las empresas responsables y ajustarse a este proceso? Hay tres sugerencias básicas que nosotros establecemos. La primera tiene que ver con respecto a la importancia de la información. Esto significa que la importancia de la información tiene que residir en los comités de dirección de las empresas. Tiene que ser parte de lo que se reporte mensualmente y tiene que tener indicadores que sean capaces de decir a la dirección si se va o no se va en la buena dirección. El segundo lugar tiene una consecuencia con las personas. Tenemos que ser capaces de cambiar la cultura de las personas, tenemos que ser capaces de darle formación a las personas para que aprendan el manejo de la información y por qué no recompensar las buenas prácticas cuando éstas se producen. Y en tercer y último lugar, cambiar políticas y procesos. Para ello es primero imprescindible identificar los soportes de información que tenemos, tanto digital como en papel como en cualquier otro soporte que la empresa maneja. En segundo lugar, establecer qué supone una vulneración de esa información. Es decir, qué es para nosotros, empresa, una vulneración en la utilización de esa información. En tercer lugar, establecer alarmas. Y como toda buena alarma, hay que testarla de vez en cuando para asegurarnos que efectivamente funciona. Muchas gracias a ambos por estar en IDGTV y explicarnos qué guías deben aplicar las empresas para ser más responsables con la información que manejan. Con estas recomendaciones ponemos punto y final a nuestro informativo. Volveremos el próximo jueves con más noticias. Hasta entonces, gracias por vernos.